¡Hola mi gente linda! Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde aquí vas a encontrar lo mejor, ¿eh? A bajo costo con los mejores resultados así de rapidito, desde el primer momento que empiezas a cuidarte conmigo. Ya que son recetas únicas y exclusivas que te van a poner la piel de tu cara y de tu cuerpo, mira, hermosa y linda. Así que hoy te traigo una mascarilla de pepino y orégano con otros ingredientes para que sepas que te vas a poner la piel, pero mira, de jovencita, de verdad verdadita, para nunca tener la piel de vieja. ¡Claro que sí! ¡No! Siempre vamos a tener una piel joven y bien cuidadita. Así que aquí estoy con mi bikini porque me voy a poner la mascarilla en la cara y en todo el cuerpo. Pero mira, antes vamos a preparar esta mascarilla. ¡Vámonos por allá! Y aquí tenemos estos ingredientes mágicos, hermosos, para tener nuestra piel linda, rejuvenecida, firme y cada día más joven. Aquí tenemos tres aspirinas que la vamos a poner en una cucharada de agua primeramente para que se vaya diluyendo. Una, dos y tres. Recuerda, en una cucharada de agua vas a poner tres aspirinas. Ahora aquí tenemos dos cucharadas de orégano en polvo. Tenemos dos cucharadas grandes de harina de trigo. Puedes usar harina de trigo, harina de arroz o maicena. Ya ustedes saben que siempre les repito que a mí me gusta mucho la harina de trigo. Tenemos una taza de pepino picado en pedacito con la cáscara. Y tenemos un huevo con cáscara y todo lavadito. Así que recuerden bien los ingredientes, ¿eh? Un huevo enterito con cáscara, una taza de pepino picadito con la cáscara. Dos cucharadas de orégano en polvo, dos cucharadas de harina de trigo y tres aspirinas en una cucharita de agua. Lo primero que voy a hacer es que voy a licuar el huevo con la taza de pepino. Y aquí en la licuadora vamos a poner la taza de pepino picadita con cáscara y todo. Vamos a agregar el huevo con cáscara y todo. Y ahora vamos a licuar estos dos ingredientes. Vamos a ponerle 500 caballos de fuerza. ¡Vamos! Y así, 500 caballos de fuerza, mujeres, para que se licúen bien el pepino con cáscara y el huevo enterito. ¡Gracias! 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 Y después de licuar el pepino con el huevo, vamos a ponerlo en un recipiente. Y aquí ya lo hemos puesto en el recipiente y como ustedes ven, en la cucharada de agua, las tres aspirinas ya se diluyeron. Si ustedes ven que no se ha disuelto bien, con el dedito le dan unos toquecitos y lo agregamos. Ahora le vamos a agregar las dos cucharadas grandes de orégano en polvo y le vamos a agregar las dos cucharadas de harina de trigo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mover suavemente todos los ingredientes para que queden bien integraditos. Miren qué hermosa se va viendo esta mascarilla que ya ustedes saben que aquí lo que va a ver o vaya es oro de 24 kilates para nuestra piel, que se va a poner más linda cada día. Así que vamos a seguir moviendo bien todos los ingredientes y tiene un olor delicioso. Así que vamos a seguir moviendo. Y después de mover y mover ya tenemos nuestra mascarilla. Así que vamos por allá que te voy a enseñar cómo la vamos a usar. ¡Vámonos! Y aquí estamos de regreso con nuestra mascarilla que me ha quedado súper, súper hermosísima. Lo primero que vamos a hacer es quitarnos el maquillaje, lavar nuestra cara y empezarla a poner con movimientos circulares. Vamos a ponerla en todo el cuello dando movimientos circulares y de abajo hacia arriba. Vamos a llevar a toda nuestra carita. Es una mascarilla relajante. Tiene un olor súper delicioso. Vas a enfoliar, vas a rejuvenecer, vas a activar todas esas células muertas para que tengas una piel rejuvenecida. Vamos a llevarla a todo el cuerpo, masajeándolo circularmente. Y quién dijo, quién dijo que una mujer madura no puede tener una piel hermosa y linda. Pues claro que sí. Aquí conmigo a todas les voy a poner esa piel linda y hermosa. Vamos a ponerla abajo de los brazos, vamos a ponerla en los senos. Y por eso me puse este traje de baño para enseñarle que los senos los vamos a masajear circularmente. Aguantamos y volvemos a masajear. O sea, vas a tomar la mascarilla en las dos manos y al mismo tiempo vas a masajear tus senos circularmente. Subes, aguantas un segundito y vuelves a masajear. Ahora vamos a masajear nuestro estómago, nuestra barriguita con movimientos circulares. Recuerda que esta es una mascarilla para cara y cuerpo. La puedes dejar en el frío hasta tres días. Más de tres días no. Así que la puedes compartir con algún familiar o simplemente guardar la que te queda y la puedes hacer tres días seguidos. Es que al momento, al momento vas a ver y vas a sentir esa piel que está trabajando esta mascarilla sobre ella. Así que ahora vamos a seguir, vamos a seguir masajeando todo nuestro cuerpo. Miren como se ve esa piel de ese escote y ese cuello. Feliz que le están dando lo que la piel le gusta, que le den amor, cariño y que la nutran con ingredientes que la Egi te trae en estas mascarillas naturales hermosísimas. Así que vamos a seguir, vamos a seguir poniéndola en todo el cuerpo. Y después de ponerla en la cara, el cuello, el escote, los senos, la barriguita, vamos a seguir poniéndola en los muslos y vamos a dar movimientos circulares para que estos muslos estén firmes, con una piel bonita y hermosísima. Así que vamos, vamos a seguir masajeando, vamos a pasarla por los glúteos, la espalda, toda la pierna, los piecitos, vamos a pasarla por todo nuestro cuerpo. Recuerda, la barriguita también la vamos a masajear muy bien para que esté esa piel de la barriguita linda de verdad, verdadita. Y la vamos a pasar por nuestros hombros, abajo de los brazos, para tener una piel en todo nuestro cuerpo bonita. Así que masajes circulares de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, vamos a masajear nuestros glúteos para tener la piel bonita, rejuvenecerla y vernos cada día más joven y más bonita. Y decirle al mundo entero que nosotras las mujeres todas somos hermosas y lindas, que vamos a envejecer con dignidad cuidándonos para seguir viéndonos lindas y hermosas. Así que a seguir masajeando nuestro cuerpo y la vamos a dejar 30 minutos y después nos vamos a bañar con agua tibiecita y después con agua bien fría. Pero recuerda, masajear todo tu cuerpo de esta forma y lo estoy haciendo con mucho respeto en traje de baño para enseñarle cómo vamos a masajear, cómo vamos a poner esta mascarilla hermosa para nunca tener esa piel que se dice que es piel de vieja. No, 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 no señor, vamos a ser señora, vamos a ser mujeres maduras, pero nunca viejas con piel fea. No, 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 todas las mujeres lindas y hermosas a cuidarnos. Así que a seguir masajeando, masajeando y masajeando nuestro cuerpo. Espero que les haya gustado esta mascarilla hermosa que les he hecho de cara y cuerpo para no tener piel de vieja nunca. No, señor. Así que ya sabes, esta mascarilla te va a encantar. Y hablando de encantar, te va a encantar ser parte de esta familia donde aquí tenemos de todo. Te mando un besito, que Dios me las bendiga a todas y a todos, porque los caballeros también pueden usar esta mascarilla. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Y ya ustedes saben, tenemos una cita en el próximo video. Y yo mientras tanto me sigo masajeando para poder seguir poniéndome estos bikinis que me encantan. Y tener una piel hermosa y linda. En los pies también nos vamos a masajear para tener nuestros piecitos bonitos. Así que masajes por todo, por todos los laditos. Les mando muchos besitos mi gente linda y ya saben, nos vemos en el próximo video. Muchos besitos y muchas bendiciones. Gracias.